Tu cara me suena, que lo se Yeah, 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 yeah Bad Bunny, babe, 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 babe Buenas noches Chambea, jala Campeña, no te quedan balas Chambea, jala Cabrón, ya no te quedan balas Siempre picheo, enrolo otra vez 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 Yo siempre picheo Dímelo, parcero Siempre con la Z y no somos a cero Ya se usa el sotero Dijo que de pala va a ver agua cero Usano como tú, yo no lo tolero Cabrón, tú eres chota, tú eres reportero Yeah, yeah Yo no soy dono mal Pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios Y en mi cuatro cero Picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave yo tengo el llavero Chambea, jala Cabrón, ya no te quedan balas Chambea, jala Cabrón, ya no te quedan balas Yo siempre picheo, enrolo otra vez Yo siempre picheo, enrolo otra vez Siempre picheo, enrolo otra vez Siempre picheo La gente ya sabe Por eso ni ronco No me llevo con nadie Andamos flow de tonco Saqué 1200 y me puse una con col Túmbame el piquete de blanco Tu cara ya nadie va a reconocerla No es que ni la villa cabrón ni moverla Tú odias mi vida pero es porque quieres tenerla Yeah, yeah, yeah Porque vivimos chidos, vivimos bien Porque sobran botella y billetes de cien Chambea, jala Cabrón, ya no te quedan balas Chambea, jala Cabrón, ya no te quedan balas Yo siempre picheo, enrolo otra vez 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 Rock